...mismo, ordenanzas con el municipio, trabajar siendo formales, que tienen todas las posibilidades, pero justamente, alcalde, hablando sobre las molestias, inseguridad y problemáticas de sus distritos, que nosotros salimos a las calles para hablar con los vecinos de Jesús María y nos cuenten las problemáticas que tienen y la solución que les piden a usted que haya. Vamos a escucharlo. Adelante. Hola, Lady, quiero dirigirme al alcalde. Ponga más vigilancia acá en el San José, más limpieza, porque hay días en que amanece todo alqueroso el parque, el campo marte. Que diga, el parque de San José. Hola, Lady, quisiera invocar al alcalde de Jesús María de que se tome la medida más estricta, más drástica, con relación a la seguridad ciudadana. Y además, mayor implementación de miembros de Serenago en los parques donde hay poca frecuencia de Serenago, donde ahí aprovechan los clientes para robar los celulares y hacer actos que van en contra de lo correcto. Quisiera pedirle también al señor alcalde de que mayor seguridad, porque en realidad los vándalos han llegado de nuevo a todos los distritos. Seguridad y basura es lo que ellos piden, que por favor les den soluciones, alcalde. El clamor de todo vecino, el clamor de todo el país es seguridad.